Ya su rodilla sobre mi muslo, su izquierdo codo sobre mi pecho Respiración que aumenta por segundo, noche de luchas en el lecho Su agarre despejando toda duda, cisne salvaje, ángel que levita Y no hay ardid ni voluntad que eluda, si afrodita embrienta necesita Suelto mi pez en su humedal profundo, llueve además como si no bastara Truena y parece que ensordece el mundo, a punto ya de desplegar las alas Se abre la puerta pero nadie escucha, la pasión es mucha, la batalla fuerte Se abre la puerta pero no hay oídos, todos los sentidos giran en el frente Se abre la puerta pero nadie atiende, ruenes e inocentes, sombra inoportuna Ignatismo, ojitos de serpiente, lo ves los que aullan a la luna Papá, ¿qué está sucediendo con mamá? Mamá, ¿qué le estás haciendo a mi papá? Pero papá, ¿qué le estás haciendo a mi mamá? Mamá, ¿qué está sucediendo con papá? Mamá, ¿qué le estás haciendo a mi papá? Mamá, ¿qué le estás haciendo a mi papá? El hipopótamo y su boca grande El hipopótamo y su pano y sacoda El hipopótamo, el hipopótamo, el hipopótamo Que mi oretas chiquititas El hipopótamo, el hipopótamo Se abre la puerta y si nadie escucha Se mete en la ducha, el hipopótamo Se abre la puerta y si no hay oídos Ya les han mordido, el hipopótamo Se abre la puerta y cuando no se atiende Viene y me sorprende, el hipopótamo Dignotis, mojitos de serpiente Lo ves, nos cambian a la luna Se abre la puerta y cuando no se escucha Se mete en la ducha, el hipopótamo Se abre la puerta y cuando no hay oídos Ya les han mordido, el hipopótamo Se abre la puerta y cuando no se atiende Viene y me sorprende, el hipopótamo Inoculis, mojitos de serpiente Lo ves, nos caullan a la luna Papá, ¿qué le estás haciendo a mi mamá? Mamá, ¿qué está sucediendo con papá?